Vamos inmediatamente a disfrutar acá en la especial del talento, la música y la historia de los Cinecundos. Si somos al lado de nuestro adiós, voy a viajar a un mundo que no conozco, es el sabor, el desastre, mi soledad. Va a caer una lágrima y no me quita, si no sabes que el viento la secará, quiero guardarlos siempre en mis recuerdos. Para apagar el fuego en mi corazón, es la ley de la vida que no se fará, cuando hay amor pagas con dolor. Para apagar el fuego en mi corazón, es la ley de la vida que no conozco, es el sabor, el desastre, mi soledad. Va a caer una lágrima y no me quita, si no sabes que el viento la secará. Va a caer una lágrima y no me quita, si no sabes que el viento la secará. Va a caer una lágrima y no me quita, si no sabes que el viento la secará.